Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca no encuentra su once. Ambriz no ha repetido alineación en el Apertura 2023. Entre lesiones, suspensiones y decisiones tácticas, Ignacio Ambriz ha intentado tener al mejor Toluca en la cancha para este Apertura 2023. Sin embargo, ya pasó la mitad del torneo y el equipo no ha repetido un once titular dos partidos seguidos y salvo la portería, en todas las zonas ha habido cambios. Nacho Ambriz ha echado mano de la mayor parte de su plantel. Les ha dado confianza a casi todos los futbolistas e incluso entre los jugadores de cambio que ha utilizado tubo de woods de la cantera escarlata, pero nada ha servido ante las constantes rotaciones que hace el estratega. Solo el portero y goleador Thiago Boulpi, así como el defensa Andrés Mosquera, han sido los únicos que han sumado todos los minutos en los nueve partidos jugados hasta ahora. El resto de los futbolistas han alternado en la cancha por una u otra situación, la mayoría de ellas por elección de Ambriz. Por ejemplo, Valver Huerta tuvo que ausentarse un partido, ante Monterrey, por una conmoción sufrida en el duelo contra Atlas. Además de las diversas lesiones y molestias que han tenido varios jugadores como Juan Pablo Domínguez, que lleva cuatro goles en el semestre y que ha estado ausente en los últimos duelos. El caso de Domínguez es importante por los goles y porque ya se había ganado la titularidad, pero ahora tendrá que volver a luchar para recuperar su lugar en el esquema. Un caso que ya vivió incluso Marcel Ruiz. Si algo nunca me ha apurado es que el equipo sabe que hay un funcionamiento, sabe cómo pararnos dentro de la cancha, mencionó Ambriz después del partido contra América antes de hablar de los cambios que hizo en el encuentro, como el ingreso de Juan Gamboa. Por otro lado, en Toluca afinan detalles para recibir a Chivas. Ignacio Ambriz no quiere sorpresas y cara al partido frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Este jueves los diablos rojos del Toluca afinaron detalles tomando en cuenta lo hecho ante las águilas de la América y las fallas que el cuerpo técnico detectó en los más de 90 minutos. Debido a la importancia del duelo, la necesidad de sumar puntos y lo apretado de la competencia, los rojos apretaron las tuercas para buscar quedarse con el triunfo, más allá del momento que viven en el rebaño sagrado. Toluca realizó un trabajo completo y de intensidad en las instalaciones de Metepec, de acuerdo al reporte de Los Diablos, que añadió que la plantilla se enfocó en la parte física dentro del gimnasio. Asimismo, la práctica continuó en cancha donde se apuntaló el trabajo de velocidad y resistencia. La jornada de entrenamiento se complementó con un trabajo reducido en cancha y será este viernes cuando Nacho Ambriz defina al once con el que arrancará el duelo de la jornada once en la cancha del Estadio Nemesio 10. El estratega ya podrá contar con el chileno Jean Meneses, que cumplió con su partido de castigo por una tarjeta roja. Quien apunta a no tener minutos nuevamente es Juan Pablo Domínguez, quien presenta un desgarre que ya le impidió tener actividad en los dos partidos anteriores. El equipo sabe que el domingo habrá un gran marco en el infierno, con un lleno total en las tribunas, y esperan redondear el ambiente de fiesta con una buena actuación en la cancha. Y con el triunfo, refirió el deportivo Toluca FC. En este tema, la alta demanda de boletos ya comenzó a hacer extragos, ya que en redes sociales se ofertan las entradas hasta en el doble de su precio. Normal. En las inmediaciones del Nemesio 10 esta ocasión no hubo tumultos, ya que la comercialización se hizo 100% en línea a través de la boletera oficial. El Club Deportivo Guadalajara visita a Toluca el domingo 1 de octubre en el Estadio Nemesio 10, un partido que tiene pautado su inicio a las 5 de la tarde y 20, tiempo del centro de México. La institución choricera publicó el costo de la boletería para este compromiso que oscila entre 350,00 y 1.500 pesos, en los diversos sectores en que se divide la capacidad del inmueble mexiquense. La organización toluqueña comenzará el viernes 29 de septiembre la venta general de boletos para su duelo contra el rebaño sagrado. Se pueden adquirir a través del portal oficial de boleto móvil en el apartado de los Diablos Rojos para este partido de Toluca-VS Guadalajara. Contará con disponibilidad en los limitados sectores del Estadio Nemesio 10 tras la preventa para abonados.